Buenos días a todos, gracias a Santo Benito Ser por un día más, por el cielo, por la vida, por los amigos, por las plegarias, por abrir nuestros ojos, por el alimento. Gracias a todos por un día más, para poder crecer, para poder regar un poquito más mi árbol, para poder regar un poquito más mi alma, con tu alimento, con tu consejo, con tus palabras. Si analizamos las siguientes palabras en hebreo, podemos encontrar un mensaje increíble sobre la confianza que debemos tener en que Dios maneja todo. Entonces, si vamos a analizar, vamos a analizar la palabra por qué, ¿qué pasa? Vemos que la climatría, un método de interpretación de nombre y palabra basado en la asignación de valor numérico del alfabeto hebreo, las palabras hebreas para qué, pero por qué, lama, suman el valor setenta y cinco. Las palabras para qué pasará, ma y ye, también suman setenta y cinco. Las palabras, muchas veces, perdón, las palabras, muchas veces, perdón, las personas se cuestionan por qué pasan las cosas o se preocupan por el que va a pasar. Para esas preguntas hay otra palabra que también suma setenta y cinco. Vitajón. Confianza en Dios. Cuando nos preguntamos por qué, nos lleva a que confía en Dios. Cuando nos preguntamos qué pasará, también nos lleva a confiar en Dios. So siempre hay una respuesta. Vitajón. Confiar en a cada dos por el pueblo. Confiar en Hashem. La persona que está segura de que todo viene de Dios, no pregunta en su vida por qué pasan las cosas y tampoco le preocupa qué pasará en el futuro. Porque sabe que todo lo maneja, cada dos por el pueblo, todo lo maneja el Hashem, y que todo lo que hace es para su bien. O sea, que esa persona que tiene Munán no se pregunta por qué razón pasan las cosas, sino que le da gracias a cada brujo, porque así lo decretó él, así lo determinó él. ¿Y qué pasará en el futuro? También Hashem sabe que mañana yo me levantaré y así como me dio alimento hoy, también mañana me lo va a comer. Lo que pasa es que cuando no confiamos en el Dios verdadero, en el Dios uno y único, ahí es cuando vienen los problemas de Munán, la falta de confianza, pierde la gente la confianza en su Dios y piensa que lo está haciendo con a cada dos por un pueblo. Muchos piensan que están adorando al Dios de Israel. Muchos piensan eso. Pero no es así. No es así. Por eso es que es muy importante que analicen por qué camino están caminando. Porque la persona que confía en el Dios de Abraham y de Jacob, en lo que en Abraham y en lo que en Isaac, en lo que en Jacob, quien confía en Hashem, sabe que todo es danzuletina, todo es tonto. Pero aquella persona que no tiene confianza en la, en la que en Jacob significa dos cosas. O que no ha crecido en una, o que no realmente no cree en el Dios de Abraham, sino que cree en otro Dios inventado por hombres. Así que eso es lo que necesitan analizar. ¿En dónde estás poniendo tu confianza? ¿En quién estás realmente poniendo tu confianza? Que tengan hermoso día, buen desayuno, buen provecho, para los que están desayunando, un día lleno de buenas noticias, lleno de éxito, lleno de bendición. Y nos veremos más luego con un nuevo mensaje. Shalom Aleja en el Coraz, Baruchatá, Ronuelo, Lampae, Amén, Be'amén. Asentos, 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 Asentos.